Pendejo Juego congelado No se asuste pinche Kevin Arnold, fui yo Si tu mini pene mira Y se ve unas granadas para ti Se supone que no hay friendly fire porque esa madre si la puedes aventar A ver llévate eso Órale puto médico de mierda sirve de algo Que tu estupidez sirva de algo Ahí hay algo dorado wey que sera Creo que es el de mira wey A ver déjalo wey con el sniper Carga pendejada Jumpearon Ah no es una escopeta wey por ella No importa No ya me chingué uno grande Bueno no ya Este ojo porque ahí vienen Cuelles Lo mas seguro es que caigan aqui wey Agárralo si quieres esa escopeta no se la quieres Pensé que te ibas a quedar alla cubriendo wey Cubierto de semen Nooo nada mas vine Te di que iba por la escopeta wey Wey te lo dije Aqui van a caer Van a caer aqui Asi cae Ojo Ya lo tumbé wey Cúbrete 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 Nah la neta tu culo ya me pertenece wey Sin pedos wey Nah mames que momo wey Te he salvado tantas veces que tu culo me pertenece wey Nunca pendejo hijo de tu pinche ma Alla hay una silenciada wey Alla adentro hay una silenciada en ese cuartito por si la necesitas Es mas pocas veces pocas veces hemos sobrevivido Que te tumben a ti y quedes tu wey Digo que me tumben a mi y que quedes tu wey ¿Cuándo verga? A ver dime ¿Cuándo verga? A ver dime No mames ¿Qué vez al día pasa que yo me voy solo wey? No mames Pinche culillo Que lindo wey Yo ahorita hayan No, chingate otro policial Tienes menos vida Y a mi no ha dado el beijito O se encontramos otro wey ���il Encontrer Nos los Encontrer Tienes menos vida Tienes menos vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántas vendas traes? 10 Ok, yo traigo 10 Tú del mini pene ¡Qué bin del mini pene! Ven, 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 chingate esto ¡Córrele, ven! ¿Qué escopeta te acomoda más, güey, ahorita? ¡Córrele, chingate esa madre, güey! Me traigo una táctica azul Ahí, ahí está la otra, la... Pero cuál te acomoda más, güey Es que la táctica baja mierda, güey No, tómatelo, agárralas Y chingatelo Y vuelves a agarrar tus vendas, güey No, esa madre baja una mierda, güey La táctica, güey Ah, sí, es azul Antes era morada Pero reajustaron los colores No, 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 no No, no, no Pero es que si fallas con otra válviste, a ver Ahí ves Por eso te dejé el otro, mira Por eso te dejé el otro, mira ¡Despérate! No, porque a lo mejor se han venido porque ya les di No, es que no saben ni donde le dispararon Uy Ay, güey Se fue de liso, güey No, no, carga, carga No le voy a dar ni a puta Ay, se escondió atrás del árbol Está agarrando un cofre Está agarrando un cofre que está ahí Pero le hubiera podido dar, pero está en el puto árbol, güey Mira, si se para Se lo carga, ya se tiró al agua No mames, me caí, ya se había frenado, güey Ya le podía dar, güey Tentamos Pero güey, no se ve que juega muy bien Está en el dark bomber Ahí está No, se tiene un compa, güey Ya tumbé a su compa, güey Rápido, tira Correle, correle Moévete y ya hay que tirarle Les voy a disparar a la pared Tírale Tírale, güey Güey, ¿por qué? No, 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 la estoy echando aquí, verga Tú sigue tirando, sigue tirando Le voy a tirar a la pared, sigue tirando Ya se levantó, güey, en el globo, güey Sigue le tirando Ya se murió Y le diste al globo No te quieras pasar de verga con eso Güey, ya no tiene vida Me va a querer tirar con esa chingadera, güey ¿Dónde está, güey? Se mató sola, güey Agarra rápido el... El... El de esa madre, güey Y chingatelo rápido Y ten Ten, ten rápido Ten rápido Le volé la cabecita Córrele, güey, porque nos tenemos que mover Vamos a tener más prisa, pero... Ay, cabrón, las otras cosas del otro, güey Dejó algo A huevo ¿Necesitas balas? ¿Te chingaste la otra cosa que te di? Sí, ya Ah, ya Me cago en el agua, güey ¿Estás bien lento, güey? Sí, de por sí Tú estás bien lento, güey Cállate, slow mo Slow poke Cállate, slow poke Ahí van los güeyes a la izquierda Pasando el lago, pero del otro lado Loot, flaque Flaque, flaque Van como por el sur ¡Vente, vente! ¡No te metas, güey! ¿A qué me te metes a la verga? Está todo looteado esa madre, güey Puedo ver desde kilómetros ¿Dónde está el güey que... Yo... Mira, ahí van subiendo Uy, no mames Es un güey de... Está ahí el final, güey El de nivel 100 Güey es muy traum... Sí, güey es muy traumado Güey, se trampa No mames Tenemos otros güeyes en frente Ya olvide el otro, güey Y a ver si no nos vieron, güey Están salte y salte Como putos chochos Como tu chocha Ya tumbé uno Dispara el otro, güey Muévete, porque viene la zona Agarra a esta escopeta, agarra a esta escopeta, córrele Déjalo No sé Ni qué verga están haciendo Síguete moviendo tantito El otro vato nos está rushando, ¿va? Déjalo, ya no construya Ya no tiene vida El otro No mames, güey Te... Suelo a su compa, güey Ven, ven, ven No mames Te digo que yo soy... A ver si no me matan, güey Pensé que la habían matado, güey No mames, güey Si quieres te hago la partida, güey Tú escóndete y yo la hago, güey Apúrele, güey, porque ahí vienen Donde puedas, güey, pero escóndete Agarra todo, güey, porque dejé balas ahí porque ya no me caben y cosas así, güey Ven rápido para que agarren los minis Chingate los... Las vendas rápido, güey Porque nada más tenemos... Chingate los minis Rápido, tómate los minis Tómate los minis O las vendas o lo que sea, pero tómate algo Agarra los... Agarra los rockets que me sobren Ah, me puedo llevar yo las vendas Vámonos, loot laque Corre, corre No nos pega, pero... Vamos a tener que correr como pendejos, güey La neta, no te dejé el jugo porque... Creo que voy a tener que ganar yo solo No mames, ese de nivel sí no estaba súper pendejo, güey La neta, güey No mames, nos tiró... Nos tiró el... El güey se vino construyendo y ni siquiera nada, güey Le descagué Está ahí una... Torreta Pero no creo que esté activa o sea Algo cayó de ahí Órale, loot laque Loot laque, loot laque Loot laque Sería loot... Loot laque Agarra esa madre chingatela rápido Pero rápido Correle, güey Chingatela Agárrala y chingatela Enputiza y agarra otra vez los minis Y vámonos Cáele por aquí Ya mataron a ese güey No un scoop Según esto Vente, vente, corre, corre, corre No te pega ¿Sí te está pegando? No mames Vete más rápido Vete más rápido, güey A salirlo a las nalguitas ¿Está pegando? No, toma esto, te baja Porque te está subiendo el otro Se te baja pero te vuelve a subir rápido 11 güeyes Había un cofre ahí pero la verga El cofre Pero casi todo doradito Hasta el fundi A ver si no me matan porque la ando picando a la lado ¿Ahí están enfrente? ¿Ya lo has visto? No Acaba de subir la montañita Ahí donde está la construcción Enfrente ¿Ah, en 300? Sí, güey, en 300 está el güey Pero ya se metió para atrás ¿Aquí? En 300 es aquí, güey, enfrente Por eso aquí está en 300 Pero ya se fue para allá atrás Como a 240 Ahí está la construcción Sí, ahí va a la izquierda Le voy a disparar, eh No mames, lo bajaron ellos, eh Cuidado porque hay otro equipo Y por acá deben dar su compa, güey Dispárale a esa pared Dispárale a la de atrás ¡Rápido! Ojo porque hay otros güeyes allá enfrente Nos están disparando con el sniper Ya los maté Era el compa de esto Es que sé que disparan bien de la verga Pero eso no me juro Hay algo dorado ahí, eh No sé si la quieras Rápido Ven a agarrarla Rápido Yo estoy cubriendo Agarra esa dorada y vámonos a la verga Sígueme Ya no nos están apuntando Pero por si al caso Ya, ya van a apuntar Cúbrete, cúbrete, eh Ya nada más quedan dos Cuatro Digo tres, güeyes Cuatro, güeyes Ojo, eh Ojo que ahí cayó el pendejo Ya la cagó, güey Mira nomás Se mató del putazo Sígueme Todavía queda su compa, eh ¿Tú tiraste un rocket? Ah, está abajo Tírale, güey Tírale, güey Que me está tirando a mí Ya no tiene vida Ay, pinche Kevin, güey Neta Apúrale Sí, el que está solo, güey Cúbreme tantito en lo que me curo De todos nos tenemos esta madre Ten Ah, no Dame los minis Tráeme los minis Córrele, güey Nada más tírame uno Uno nada más Ya traigo todo dorado, güey Bueno, llémate Entonces tú, el DS, el escudo Rápido Rápido Porque aquí no hay tanto tiempo Agarra al SCAR La SCAR está mejor que la que traes Que la silenciada Rápido Rápido Y agarra los botiquines Pero rápido Es que ahí viene la zona Y ahorita vamos a hacer algo Ven para acá Ahí está ¿Ya viste este truco? No te lo sabías, pendejo Órale Agarra a esa madre ¿Por qué no agarra los botiquines? ¡LOS BOTIQUINES! Ay, estás bien, güey Ya a la verga Déjame esto Una Vamos Los minis Los minis Rápido, güey Agárralos Cámbialos En vez de Ah, estás bien pendejo Ahí va, eh ¡Dame eso! ¡Nooo! ¡Dame eso, güey! ¡Córrele! Ah, estás bien pendejo Neta No mames Ni pudo agarrar los minis, güey Es que te pagas de verga, güey ¡Pendejo! Pero yo iba a dejar los minis tirados Para usar el Rift Y luego aventarme, güey No seas idiota Vente Vamos a darle en su madre, güey Ya mamó, güey No mames Que Kevin, hijo de tu pinche